Sí, ya hoy se está jugando por tercer y cuarto puesto, así que, bueno, más tarde jugaremos las finales, estamos con 2006 y 2007, así que, bueno, no contentos porque la verdad nos acompañó el tiempo, nos acompañaron los padres, los chicos, todo realmente muy bien, bueno, dándole un poco de movimiento, ¿no es cierto?, al club, a los chicos y, bueno, hemos participado también en otros babis, así que es positivo lo que viene a esta hora del año. ¿Se logró el espíritu de participación que tuvo el torneo, que no sea tan competitivo? Sí, sí, eso es lo bueno, que bueno, un poco pudimos bajar los decibeles que a veces, entre los padres, los técnicos, todos, porque, bueno, esto es una pasión, entonces, por ahí nosotros decimos, no, tenemos que bajar los decibeles y, bueno, después por ahí cuando estamos jugando es muy difícil. Pero, bueno, en esto se logró, así que quiero felicitar a todos los padres y los técnicos, la verdad que es muy bueno el comportamiento. Bueno, Cristian, ¿va a ser una finalización el sábado muy especial? Sí, bueno, el sábado vamos a arrancar un poco más temprano de lo habitual, con las finales y con la entrega de premios, le vamos a entregar a todos los chicos que participaron un premio individual a cada uno y, a su vez, le vamos a entregar también a los goleadores de cada categoría, a las vallas menos vencidas y, de primer a cuarto puesto, todos los clubes que participaron se van a llevar su trofeo. Obviamente estamos muy agradecidos porque solamente nos falta una jornada y estamos terminando el Bavi este, que es a veces complicado para organizar, nos ha acompañado el tiempo, nos ha acompañado la gente y nos ha acompañado los clubes de Bragado, como bien dijo Gustavo. Y, bueno, a la finalización del próximo sábado le vamos a sumar un evento extra para el Bavi, que va a ser un partido amistoso entre un combinado independiente de figuras, encabezado por Mandinga Percudani, y el campeón del picado, el equipo de herrería, el Coneleiva, que, bueno, ya todos saben las figuras que tienen del orden local, Tanqui Fernández, Franco Giacobini, Mauri Miranda. Así que, bueno, invitamos a todos los papás a la entrega de premios y con ese plus que es un regalo que le queremos hacer a los que aman el fútbol, a los que, obviamente, a los hinchas independientes muy especial, pero a los que tenemos algunos años y lo hemos visto jugar a Mandinga y al equipo independiente de esa época, siempre nos gusta recordar. Así que nos van a estar acompañando acá el próximo sábado, así que los invitamos a todos, a partir de las 20 horas va a arrancar el Bavi y el partido de las estrellas va a ser seguramente 9, 9 y media de la noche. Más allá de lo deportivo, ¿qué balance hizo la comisión o está haciendo ya de lo que deja el picadito? No, el balance es positivo en todos sentidos. Los padres siempre acompañan a los chicos y es una realidad. Nosotros por ahí necesitamos hacer eventos para solventar un club o una divisional infantil como tiene esportivo, que es numerosa y cobramos una cuota muy accesible. Necesitamos del acompañamiento de los padres, necesitamos hacer este tipo de eventos y la verdad que estamos muy conformes, muy contentos con el resultado y te vuelvo a repetir, nos ha ayudado mucho el tema del clima, que nos ha acompañado y los papás de los distintos clubes que también nos han venido a acompañar. Bueno, Cristian, que sea con toda la suerte y esperamos una fiesta para este sábado. Bueno, los invito a todos nuevamente para el sábado, a partir de las 20 horas. La entrada es muy accesible y es para colaborar con el fútbol infantil de Bragado y bueno, los esperamos a todos.